Esto realmente es sorprendente. La semana pasada la niña estaba con el ombligo inflamado. Tenía una infección que salía pus. Ella cuenta que dice que el ombligo estaba abierto. La llevaron al médico y la doctora le dijo, tienes que programar urgente una cirugía. ¿Por qué? Porque estaba infectado el ombligo. El anterior domingo ella estaba aquí y en medio de la alabanza ella dijo, Señor, hoy yo quiero ver tu gloria. Y dice que cuando fue a su casa, puso las manos sobre la niña y lloró. Al otro día la llevó al médico para que la revisen. Dicen que los doctores buscaban y buscaban. No había infección. La cirugía se cerró. ¡Aleluya! El ombligo se cerró por completo. ¡Wow! Fílmame esto. Eso estaba lleno de pú. Estaba abierto. Estaba abierto, estaba. Y buscaban y buscaban y no hallaron nada. Ahora mire, está todo cerrado. ¿Qué te dijo el médico? No tiene nada. Esta niña está sana. ¿Pero qué te dijo después de ver que esto estaba abierto, lleno de pus? Asombrado porque hasta con lupa la buscaba. No tiene nada. La buscó con lupa y no había. Sin ti no sé vivir, no sé vivir, amado de mi alma.